La entrega de dinero a un partido político sin ser declarado autoridades electorales, sin importar su origen o destino, es un hecho ilegal. Así lo asegura la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y esto es así porque desde hace muchos años creamos un sistema de financiamiento público en el que los partidos reciben dinero de todos nosotros, precisamente para que no tengan que acudir al financiamiento ilegal y que las campañas no las gane quien tiene más recursos, sino quien tiene mejores ideas y mejores propuestas de política pública. Por esta razón las aportaciones de militantes y simpatizantes quedaron prohibidas, por lo que la ley estableció que deberían de ser componente minoritario del financiamiento y que deberían de ser completamente transparentes. Sabemos que esto no ha sido así. Una gran cantidad de partidos han participado en esquemas de desvío de recursos o de financiamiento ilegal que en su momento han sido sancionados por el INE, como amigos de Fox, Pemexgate o recientemente el caso de la empresa fantasma Cismex que repartió recursos a todos los partidos políticos. En un estudio realizado por la asociación llamado Dinero Bajo la Mesa, se documentó que por cada peso que se ve en el gasto de campañas hay 25 pesos que resultan ilegales. Pero el problema principal es que Morena ahora se une a esta lista de partidos y además trata de decirnos que esto es justificable, que un poquito de corrupción no importa porque es para un fin noble. Reportó para Canal 6 Cecilia González. ¡Gracias! ¡Gracias!